Bienvenidos a una investigación de rigor Porque, ¿qué vamos a hacer? ¡Uy, lo que fantástico! ¡Perra! Hoy, nos vamos a tomar una caja entera de... ¡No, no, no! Yo estoy harto de la vida, ¿vale? ¡Yo me quiero morir! ¡Me quiero suicidar! ¡Estoy hasta la polla ya! Hemos ido a la farmacia y le hemos dicho al farmacéutico Por favor, queremos dejar de ser youtubers Trátenos, trátenos Usted, y nos dio una nueva tía Y dijimos, vamos a comprobar si esto es real Vamos a comprobar si esto vale de algo Pero claro, no podemos tratarnos y... ¿Quién tiene tiempo para eso? De estar siguiendo un tratamiento ¡Que yo quiero morirme! ¡Que me estás hablando! ¡Me quiero morir! Total que dijimos, vamos a comernos todas las pastillas y lo que un poco es bueno, mucho es malo, entonces nos las tomamos todas y si nos morimos o nos dan una diarrea gorda Pues bien! Pues es que funcionan Y cumplimos dos propósitos Él se muere y yo descubro si la monopatía funciona o no funciona Así que... Así que nada, yo creo que podemos empezar ¿Cuántas pastillas hay? Creo que son unas treinta y dos o algo así por cabeza Treinta y dos Treinta Para empezar, apuntar que nuestras capacidades mentales están mermadas ya de antes Eso es verdad O sea, que no se metan dentro de la investigación Así que nada, lo primero vamos a tomarnoslas y luego vamos a ir comentando para ver, ¿vale? Joder... Yo creo que voy a hacer un... ¡Cámara rápida! ¡Cámara rápida! ¡Cámara rápida! Estas son las últimas ya que nos las estamos tomando tranquilamente porque... porque estas cosas hay que tomárselas con calma porque si no, no hacen efecto Llegamos a primeras Son como caramelitos A mí como no me gustan los caramelos Espongiatosa Espongiatosa Suena algo que te pedirías en un branch Bueno, a ver, ahora la cuestión es dar un rato esperar unas horas a ver qué pasa a ver si nos hace efecto si no, mientras tanto pues vamos aquí leyendo dos cosas Yajú Respuestas Hola, antes de seguir con mi pregunta les diré que no me quiero suicidar ni nada por el estilo Puedo morir si me tomo un frasco entero de medicamentos homeopáticos chochitos Agradezco sus respuestas ¿Qué? ¿Por qué chochitos? No, una solo diasis de auténtica homeopatía no mata Obviamente si tomas 5 litros de remedio homeopático en menos de 6 horas Te mueres de una hidrolisis Te hará mal no por el fármaco homeopático sino por haber consumido un exceso de líquido O sea, antes nos puede matar la hidrolisis de los vasos de agua que nos estamos tomando Antes nos puede hacer un tapón de cera en el culo por la cantidad de cera que tienen estas putas pastillas y morirnos de... de reventados de mierda por dentro que... que nos haga efecto esto antes te mueres de viejo esperando a que te mate la homeopatía Doctor Hare Krishna hizo esta observación hace 200 años lo formuló como un principio que se convirtió en la ley de los semejantes tratemos a los similares con similares es... combate el fuego con fuego claro, porque si tu tiras un coctel molotov a un edificio ardiendo sabes que se apaga de vuelta en el edificio eso se apaga osea... yo he encontrado la historia de un tío que se ha intentado suicidar con homeopatía y no lo ha conseguido lleva 10 años si... resulta que esta semana intenté suicidarme dos veces con homeopatía la primera como buen padre y responsable intenté hacer que mi hijo me acompañara en esta sobriidosis de chochos homeopáticos ¿por qué le llaman chochos? yo que si, pero me hace mucha gracia quiso suiciarse con su hijo si pero su hijo dijo que pasaba mira papá no me rayes de verdad que lo hagamos nosotros que somos unos subnormales vale pero que lo haga un padre con su hijo osea si yo un día voy con la moto y me doy una hostia en la carretera y digo uy me duele igual que cuando me pegue con... con esta esponja tosta si me tomo esas pastillas que contienen la esponja tosta diluida me tratará esos síntomas claro ves aquí esta la ciencia si si fosfo creo que me estoy dotando algo creo que me estoy dotando algo creo que me estoy dotando algo mi... mi pene mi pene esta no es mi polla esta no es mi polla esta no es mi polla fosfo eso es muy fácil de comprobar esta no es mi polla fosfo echar un vistazo te parece mi polla o no te parece mi polla la has visto a ver ahora eres gay si podemos... podemos aseverar que la prometida si ha tenido efecto ha convertido a fosfo y de en gay sigamos los principios del doctor Hahnemann si ver mi polla ha convertido a fosfo en gay el único remedio para tratarlo es que moje mi polla en un vaso de agua y se beba ese vaso de agua y se beba ese vaso de agua porque el mismo componente que en grandes cantidades en enormes cantidades de mi polla que es lo que ha tenido fosfo le ha provocado eso pues ahora él le va a curar si yo la mojo en un vaso de agua y se lo bebe pero venga espérate que te la remojo un poco para... ah si hay que dinamizarla dinamizarla bien yo creo que ya tienes ahí toda la monopatía de mi polla guau eh mucho mejor me entran como ganas de... de tocar tetas ahora te entran ganas de... osea es como que ya mi homosexualidad te entran ganas de pedir nudes por DM si si se ha ido de este... de ir a... de mandar una foto polla tu te notas algo seriamente de... yo cero también me he muerto ya me he muerto ya me he muerto ya mira que no te calles chiquita va a estar bonita una hostia guau tío yo creo que se te está empezando a poner la garganta roja eh eh si si eh no es... espera la linterna era roja ¿crees que podré conducir después de haber tomado homeopatía? va a salir ahí positivo saldré positivo el control de... de homeopatía de... de la policía control homeopatía cuidado señor control homeopático usted va a estar... va a estar las cejas de esponja tosta cuidado bueno pues nada hemos pasado al final todo el día y... y... no hemos notado ningún efecto como era... de prever nos hemos mostrado 30 pastillas de homeopox medicamento homeopático cada uno y aquí estamos vellitos y coleando ¿tú has notado algo? yo es que ni si... yo sigo cagando igual de bien tío es que ni el tapón de cera ni siquiera yo lo único que he notado es una ligera hinchazón en las pelotas pero creo que se debe más de estar todos los días por aquí sin hacer nada que... que al propio medicamento y... y nada poned en los comentarios si os ha molado si queréis que hagamos más challenge magufeiros y... el próximo día si os queréis... si os queréis suicidar desde luego no lo hagáis con pastillas homeopáticas nos esperamos en... en próximos vídeos de... de huevo de bombilla y... nada hasta la próxima ¿qué os parece esto? un saludo para que lo hagamos al final de los vídeos y vosotros en la calle también entre vosotros hagáis... corten ya por favor corten sois idiotas y por tanto seguidores de huevo de bombilla